¡Buenos días! Yo soy Eva María López y yo soy Santi Sánchez. Estamos aquí en el IE Pablo de la Vida y la Luciana presentando nuestro programa informativo El The New. Este programa va a ser un programa muy especial, ya que vamos a contar con la colaboración de seres extraterrestres que han venido de otros planetas para visitar, para ver cómo es nuestra tarea integrada, el sobre la ciencia ficción. Bueno, pues en el día de hoy, en este programa, vamos a ofrecer sesiones de diferentes tipos. Sesiones sobre la tarea integrada, sesiones sobre las entrevistas que le hemos hecho a alumnos de Tercero ET y de Tercero Wall-E. También han venido extraterrestres a este instituto de visita y lo hemos pillado y le hemos hecho una serie de preguntas. Y por último, las entrevistas. Bueno, esperamos que este programa sea de vuestro grado. Y sin más entretenimiento ninguno, os dejamos con las entrevistas de ET News. ¡Que la fuerza os acompañe! Hola, estamos aquí en el dios Pablo de la Vida con unos extraterrestres que han venido a visitarnos. A continuación, os voy a dejar con mi compañera Paula, que les va a formular una pregunta que nos harán conocer lo mejor. ¿De qué planeta sois? Yo soy del planeta rojo. Yo soy del planeta de las piñas. Yo vengo de Andrómeda. Y un saludo para todos los andromedanos. ¿Qué os ha parecido vuestra llegada al planeta Tierra? Me ha parecido una llegada muy buena porque los niños me han tratado muy bien. A mí, bien, pero mi nave espacial iba a explotar, pero no explotó. Yo con ganas de arrepentarlo todo. Hay mucho humo, cuidado con los fumadores para dedos, pero me han caído muy bien. ¿Cómo os ha parecido la experiencia con los humanos? Me ha parecido muy buena porque me tratan muy bien y compaginan muy bien con ellos. A mí me ha parecido muy buena porque me han querido dar una especie de fruta, pero nada igual a las niñas. Son muy buena gente, que te lo digo yo. ¿Qué os ha parecido vuestra entrada al centro? ¿Os han tratado bien? Nos han tratado muy bien y me ha parecido una llegada muy buena. A mí me han tratado muy bien, pero decían que estos pelos no eran reales, pero sí lo son. Y me los querían tirar, pero son buena gente. Hay mucho humo y nos han tratado bien. Gracias. ¿Cómo os ha parecido el viaje de vuestro planeta a la Tierra? A mí me ha parecido muy corto porque está muy cerca de mi planeta. A mí muy largo. Íbamos a muchos kilómetros por hora, pero hemos tardado siete semanas en venir. 300 años tardó yo de venir a Andromedas. Muchas gracias a todos los andromedanos. ¿Por qué os decidisteis venir a visitar nuestro centro? Porque me creía que era más grande, pero aún así seguí siendo chico. Yo la verdad es que no tenía mucho empeño en venir, pero con mi hermano mayor hice una apuesta y la perdí. Y quien perdiera tenía que venir al planeta Tierra. Pero vamos, que es un planeta muy bonito. Pequeño, no igual a las piñas, pero muy bonito. ¿Yo por qué no aguantaba la suegra y me venía para acá? Bueno, pues muchas gracias por haber echado con nosotros. Espero que os vaya muy bien y que nos veamos en otra ocasión. ¡Viva las piñas! ¡Viva las piñas! Gracias. ¡Hasta pronto! ¿Está en otro lado? Sí, debemos cambiar cosas. ¿Tú qué dices, colonia? Lo veo bien. Debemos ir a matar a la persona y a la escuela tía. No, yo decía algo como ayudar para que otras personas se centren en su trabajo. Sí, sí, yo también diría eso. Creo que lo mejor es que nos separemos y repartir el trabajo. Sí, me parece buena idea. Yo me pido cambiar la policía y que se que... Eh... Que se que... Que se que se me necesitan. Yo cambiaría a los políticos, que son pésimos. Creo que te ayudaré. Ese trabajo es el más duro. Hay muchos suelitos. Lo más importante es cómo vamos a hacer esto. Mirando lo que hacen y si fallan, atracar con nuestros poderes. Lo más importante es no hacer del trabajo. Por fin hemos llegado. ¿Dónde estamos? Estamos en nuestro planeta. Es algo diferente, ¿no? Sí, se ve que es una pequeña población. Mirad qué persona más rara y qué edificio más grande y raro. Voy a preguntar cómo se llama este pueblo. Mira qué cara, qué cuerpo, todo es raro. Todos tienen dos ojos y nosotros uno. Me han dicho que se llama la Luisiana. Qué raro, aquí está de raro. Vamos a investigar. Vamos al supuesto instituto. Parece una cárcel. Ya ves, con esta ventana parece que no entran una mosca. Creo que es mejor lo entran, solo hay libros. Por una vez he hecho de acuerdo con Polonia. Callate, debemos entrar. ¿Lo ves? Esto no vale. Es aburridio. ¿Quién sabe si nos dejarán salir? Vámonos de aquí. Pero antes de irnos podemos hacer algo que es interesante. Hacer una fiesta con todos los estupertos de música. No cambia de canal. Está harto de ver tanta oferta que notan al alcance de su mano. Llame ya al 08-79-7904. Tienes mensajes al 04-69-79. No se quede con su pasaje vivo. Se llama ahora puede llegar un amo y mucha comida. Además de ir a un nuevo planeta, Andrómeda. Donde podrá descubrir un nuevo planeta y una nueva vida. Llame ya. El viaje costará de una nave muy grande. Donde habrá comida y en cada habitación tendrás un amo. Donde te llevará la comida y acabará la cama. El viaje dura mil días. Es mucho tiempo, pero voy a disfrutarlo. Hay jacuzzi y hay un... Por la noche hay karaoke. Donde podrás cantar y bailar. Llame ya al número que os dejamos aquí. O envíe un mensaje al 06-1-90-8-9. El viaje costará diferentes precios según la edad. A los mayores de 115 años le haremos una gran oferta. A los niños de los menores de 7 años le haremos el 50%. Y a los adultos un 35%. Los adultos costará sobre 1.500 euros y los niños 1.000 euros. Y también haremos excursiones para conocer el planeta y otros planetas cercanos. Le daremos casa y diferentes trabajos para que puedan vivir en un... También iremos a Chipillona. Y si no queréis comprar por internet, llégate a nuestra casa. Está en Barcelona, en la calle Avenida La Lucía. Y allí esperamos. Que vengáis pronto. A Extremadura también. ¡Llama ya! ¡Llama ya! ¡Llama ya! ¡No te quedes sin tu pasaje! ¡Llama! 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 Este ha sido nuestro programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Y muchas gracias por vuestra colaboración. Hasta la próxima invasión extraterrestre. Que esperemos que sea muy pronto. Hasta la próxima. Que la fuerza os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!